Hernandario Camacho, alcalde del municipio de Tame, cumpliendo con su programa de gobierno. Tame, somos todos. Y el municipio de Portul se encuentra sin combustibles subsidiados desde hace varios días, además del incremento de sus precios. El alcalde solicitó a la Agencia Nacional de Hidrocarburos aumentar el fujo por la escasez. En el municipio de Portul, desde hace varios días, se presenta escasez de combustibles subsidiado. El alcalde de esa localidad le ha hecho un llamado al gobierno nacional para que le aumenten los cupos. Sí, nosotros tenemos un cupo de aproximadamente 67 mil galones para el municipio de Portul. Nosotros tenemos dos estaciones de servicio, una que presta en Caranal y el otro en el casco urbano de Portul. Y en la estación de servicio del casco urbano, el cupo no aguantó sino 15 días. Sí, el que viene subsidiada. De allí, pues, a ver, para abastecer a la comunidad porque no había gasolina. Y entonces trajimos desde el cupo, o trajimos, le compró el no subsidiado. Es decir, el precio de una vez se puso a 10 mil pesos el galón de gasolina. En la reunión cuando vino el señor presidente Arauca, entre las cosas que le pedí como alcalde fuera de que se apoyara la parte productiva del municipio de Portul, también solicité la ampliación, la ampliación de estos cupos para los municipios del departamento de Arauca, porque sabemos que siempre que cierran la frontera, siempre que hay un problema en el vecino país, una de las afectaciones que más sentimos nosotros aquí es el desabastecimiento de combustible, ya que sabemos de que prácticamente un 50% del combustible que consumimos los araucanos viene desde Venezuela. Según el alcalde de Portul, en la reunión con el presidente de la República, Iván Duque, se le hizo un llamado para que aumentara los cupos para esta zona de frontera. Bueno, lo primero que hice fue comunicarme con el doctor Ricardo Alvarado, nuestro gobernador, y elevar un oficio al Ministerio de Minas y Energía con el fin de que nos amplíen los cupos. En el 2015 vimos ya un claro ejemplo, que hubo un desabastecimiento cuando estábamos en plena campaña, que también cerraron la frontera y no entraba combustible de contrabando. Allí se presentó también un desabastecimiento, no solo en el municipio de Portul, sino que hay en todos los municipios del departamento de Arauca. Una de las causas que escasea el combustible en esta zona de frontera es porque en Venezuela se han incrementado el valor del combustible. En Venezuela están controlando el combustible. Lo otro es que la fuerza pública colombiana también viene haciendo algunos controles en el río Arauca y en los ejes viales y vienen decomisando cantidad de combustible. Entonces todo esto se le suma a que el combustible de contrabando no ingrese a territorio araucano. Se espera que el Gobierno Nacional autorice los cupos del combustible subsidiado para el departamento de Arauca.